Monchi, ¿qué es esto? ¿Eh? Patita, 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 sentate, sentate, choque los 5, los 5, no, los 5, los 5, sentate, sentate, choque los 5, choque los 10, choque los 10, dale, dale, chupa los 10, échese, 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 no, échese, eche, 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 vuelta, muerta, quieta, para arriba, para arriba. La blanca, cuando se escapa, nina, hola mi nino, hola mi nina, hola mi nina, hola mi nina.